hola amigos y amigas como están? espero se encuentren muy bien el día de hoy con un nuevo vídeo vamos a explicar algo sencillo que estamos haciendo estamos viajando al pueblito y vamos a mostrarles voy a mostrarles cómo se toman curvas en estas situaciones en las cuales hay empinadas y largo con pequeños tips y consejos que les puedo dar en esta habitación a Ford 200 sin nada más que decir y comenzamos antes que todo he visto que más del 90 por ciento que de mis vídeos no está suscrita suscríbete no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo en serio ahora es una de las primeras cosas o la más importante es saber hacia dónde vas no puedas curvas que desconoces o que no tienes el tanto de lo que es hacia dónde se dirigen o algo por el estilo porque muchas veces suele pasar que no que la trazan mal y por eso es que se produce un choque o se cae algo hay vídeos de hecho referente a aquello entonces lo primero es eso saber qué curvas vas a tomar yo por ejemplo esta carretera me la conozco ya de memoria y ya sé qué curvas tengo de coger que no darle más gas entonces eso es una de las principales causas no te quieres hacer el sabido de lugares donde no puedes y otra es que tengas el camino despejado es claro de que es importante saber que al frente no venga nadie porque o que esté el suelo así por ejemplo en estas situaciones el suelo no está en óptimas condiciones como para coger una curva y trazarla de la mejor manera entonces en este lado los principales causas nos limpiamos un poco la llanta y empezamos en este caso hay estas curvas que son más cortas siempre es bueno cogerla primero de derecha a izquierda cuando van a la izquierda de izquierda a derecha cuando van a derecha es el primer mundo pero más importante en este caso de la forma de derecha está dejamos un toque vemos distanciamos al final de la curva abajo 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 pero como vieron con la corva de izquierda a derecha miramos hacia hacia el final de la curva donde se entra en el medio porque su visión tiene que estar perfilada hacia donde vamos si tu visión ve el monte te vas a ir al monte, si tu visión ve el carro te vas a ir al carro y tienes que centrarte siempre en eso y mantener gas, mantener gas no puedes frenar, si tu frenas la moto se va a enderezar perdón por si va la mano, no saltes la mano cuando vas a frenar o por va si tu frenas la moto hace esto, tiene enderezar la moto tiene que ponerse recta, entonces tu no puedes frenar en una curva es mejor, mantén la posición del gas, así no sea tan elevada y tu te centras en donde vas, en donde vas, en donde vas, en donde vas si te das cuenta de mi mirada va a perfilada, la moto va casi sin nada pero mi mirada va fija a donde yo quiero ir si yo miro el carro, te vas a ir al carro, si tu miras el monte te vas al monte si tu miras el bus, lamentablemente te vas a ir al bus y siempre es bueno cogerla en dirección del chaval perfecto, yo creo que ahora son las tres cosas mas claras otro caso que suelo ver es que también suelten desacelerar no desacelere, hay momentos que tú dices no, voy a desacelerar para no darme contra algo, no si tú desaceleras, la moto pierde ritmo, pierde fricción y también tiendes a chocarlo entonces, estas son las cuatro cosas claras primero, ver la salida del suelo, ver que no me agarran segundo, tener tu visión clara hacia donde vas a ir, tener la ruta, saber hacia donde vas manejar con cuidado, ya te lo he dicho tercero, no frenar un cuarto, mantener bien ideal yo creo que es la principal escolta para coger obviamente ya con el tiempo, me conozca para la moto puede bajar menos, bajar más esa sería cuestión de perspectiva de cuando tenga el modelo de la moto bueno, por ejemplo, con esta moto yo no puedo tocar rodillas y no creo que lo haga nunca porque es una moto y ya para... no me permite el salir de la moto no me permite tocar rodillas entonces, ya siga cuestión del manejo de ustedes pero no creo que nos impacta vamos ahora a ponerlo en cuenta a probarlo me molesto a ver porque ha ido la maquinaria me hicieron un mojito de que os venemos no me quiero chocar contra una maquina no sería éticamente correcto me están encantando lodo me están representando como un desbordre, un deslave como que... justamente, tienes que tener siempre en perspectiva de eso, no hagas eso no hagas eso no hagas eso no es que hay una maquinaria es la pesada, no hagas ese tipo de cosas no rebases cuando hay una maquinaria pesada en la ruta la maquinaria puede tirar rojo puede tirar tierra que cae en el ojo no quieras que cae en la mano no quieras que suelta el limón te vas a chocar ese tipo de cosas no hay que hacer esta madre a ver, vamos a ver como nos va ahora de bajada que de bajada es más difícil ¿porque? porque tiene más velocidad tiene que tener el control de la ruta y saber que donde va que lindo paisaje no va a meter vamos a ver así mismo ¿no? de derecha a izquierda en curva de izquierda la pata no bajaba de cuarta voy a ir de cuarta para que la moto tampoco se empuje se empuje lo que hace mismo ahora, ¿no? de derecha a izquierda y acá una vez o mucha lluvia aquí no vale presar tú si te pierdas la llanta no te pierdas una de la planta curva la cogí más por el mismo derecho del lodo lo que pasa lo que pasa miramos miramos de izquierda a derecha atrasamos perfecto ahí teo esta es buena me acuerdo de aquí ¿eh? interesante de derecha bajamos bajamos subire el control en la moto acelera acelera en el control en el control en el control bajaste por completo en el ataque vamos a ir de derecha en el aire si quieres frenas por ahí va en el control vamos a bater porque fue muy rápido con la mano de la en el aire ya ahí bajamos bajamos mi pierna está tocando el piso subimos el nuevo el nuevo ah no la moto la moto se desplazó aportar la moto Perfecto, yo creo que con la vista, con lo prendido y con el todo en medio de la moto si yo no tiene que ir a verlo fuera, les puedo decir, un video corto, sencillo y muy profundo sabiendo lo que queremos, sin nada más feliz Bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el video ya saben que tienen que hacer, darle like, comentar, compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video nos vemos, adiós